Meridiano Televisión presenta nombre de Yamaha Venemoto 50 años de trabajo responsabilidad y compromiso por Venezuela Movistar estamos donde tú estás Industrias Venoco 50 años cumpliéndole a Venezuela 50 años yendo a más Hoy en Moto Action el motocross junior venezolano llega a su sexta fecha de la temporada El crossódromo Eliaza Cuello Nirwa Estado Yaracuy será el escenario Muy buenos días mi nombre es Julio Peña organizador oficial de acá en la pista Nirwa Presidente de Moto Extremo Nirwa Hoy acá estoy muy contento al realizar la sexta valeda nacional de motocross junior La pista está en perfecto estado en que ayer nos llovió Hubo un problemita con la pista tuvimos que recortarla un poco Pero sin embargo sigue siendo una pista rápida, una pista muy buena Es la mejor pista, la considero a nivel nacional no porque está aquí mismo en Nirwa Otro que tiene un bello paisaje Bueno esperemos que todo salga bien y que no haya contratiempos Y un saludo a la gobernación del estado A HJR, a la concejal ahí de Huelfano Y al diputado Carlos Gamarra por el apoyo y de verdad gracias y que todo salga bien Mi nombre es José Feliz Díaz, corro categoría Peewee Este fin de semana no estoy preparado bien Espero ganar, ganando solo a mi mamá, a mi papá y a Moto Alto Hola, me llamo André, voy a correr que estoy a Peewee Y voy a un sexto en mi hogar en el campeonato Y en su ganas de esta carrera Saludo a mi mamá, a mi papá Un saludo a Moto Axi Buenos días, soy Jocker González Soy número 123 Voy a tratar todo lo que yo puedo posible Y le mando saludos a mi familia Voy a ganar Espero que no llueva Para que la pista no esté con tan valo Adiós Me he preparado bien en esta carrera Quiero tener los primeros lugares hoy Hoy voy a correr con los 50 novatos Practicando el año que viene Tiene mis pistas y así tienen los primeros lugares Me mando saludos a mi papá, a mi mamá y a HJR Salida en la categoría 50 PW Categoría que marca el inicio del campeonato nacional de motocrosses junior Tenemos para esta primera manga de la sexta parada del campeonato 2010 En el cruzódromo Elías Coello, Nirgua, Estado Yaracuy Jaquel González, número 123 El piloto de los Teques, quien lideriza hasta el momento la temporada 2010 Uy, un pequeño percance para Jaquel Junto a ese número 4, Juan Tarazón Ya rápidamente ambos se restablecen en carrera También contamos con la presencia de Fabio Andrade, Félix Díaz, Andrés González, Johanna Peña Y el piloto Frank Pernilla Un campeonato donde el 123 de Jaquel González Se viene líder luego de las 5 fechas anteriores Tanto para Cotos, Altagracia, Santa Bárbara, Ciudad Bolívar y San Cristóbal Jaquel González, rumbo a la victoria en esta primera manga En la segunda manga, el triunfo correspondió para Félix Díaz, el número 16 Banderazo a cuadro en la categoría 50 PW, el mejor fin de semana fue para Félix Díaz Acumulando dos podios En victoria en la segunda manga, 47 puntos Fabio Andrade y Jaquel González Ambos con 40, 38 para Andrés González Y Johanna Peña con 34 en el quinto lugar El campeonato 2010 en la 50 PW, Jaquel González, 233 puntos A 5 vienen empatados Juan Tarazón y Fabio Andrade Félix Díaz, el cuarto Y Johanna Peña, una quinta posición Todos necesitamos expresar lo que sentimos Para decirle a alguien cuánto lo queremos Cuadrar cita, avisarle que estamos a punto de llegar O simplemente para decirle que nos esperen 5 minuticos más Son 160 millones de mensajes de texto diarios Lo que pasan a través de nuestra red Y así todos los que pertenecemos a la gran comunidad de Movistar Estaremos siempre comunicados La red de tercera generación más avanzada Movistar, tú nos inspiras Soy el de Creci Estoy de la categoría 56 Me he preparado bien para el fin de semana He perdido dos carreras porque se me dañó la moto Esto me tiene el quinto lugar del campeonato Un saludo a mi mamá, a mi papá, a mi patrocinante Es Jesús Chón, a CanTV y a mi tío Hola, soy Domenico Trasolini Voy de primera en el campeonato Espero hacer una buena carrera Un saludo a mi mecánico Reni A mi papá, a mi mamá Y un saludo a Moto Action La pista está muy buena Le cambiaron unas que otras partes Tiene muy buena atracción Y todo bien Me llamo Valeria Locurse Y estoy en 50 Novato Me he preparado bien para el fin de semana Voy de tercera en el campeonato Y este es un campeonato muy difícil Este fin de semana espero ganar Y dar lo mejor de mí Saludo a la gente que me apoya A mi mamá, a mi papá, a mi hermano Y a Cuchillo y a toda la gente que me ve Subiendo de categoría en el Motocross Junior Estamos ahora con las 50 expertos y novatos Lois Marcano Una buena salida en este momento Para el plato de la categoría 50 expertos Ahí vemos en este momento el número 18 Lois Marcano Una categoría donde Luis de Andrade Número 41 Se mantiene en este momento en liderato Jean-Pierre Mancini se ubica en una segunda posición Por su lado en la categoría Novato O sea, Domenico Trasorini Domina hasta el momento el campeonato Con Slayder Crescis en una segunda plaza Y Valeria Locurseo de Carabobo En una tercera posición Lois Marcano Ahí lo vemos El número 18 en este momento Liderizando la categoría 50 expertos El bello crossódromo de Nirgua Estado Yaracuy El 5 El líder de la temporada Domenico Trasorini El pelota araueño En este momento en la punta de la categoría Novato Pasa muy bien ese número 41 El líder del campeonato Luis de Andrade Domenico Trasorini En este momento dominando la categoría 50 Novato Buen trabajo también para Slayder Crescis Joana Peña También participando en esta categoría Junto a Ranier de Duramer Alejandro González Y Nelson Andrade Victoria para Luis de Andrade Los expertos Y el pelota Domenico Trasorini En los novatos El ex experto Luis de Andrade Doble victoria 50 puntos 42 para Jean-Pierre Mancini Lois Marcano Tercero Con tres tiempos En la primera manga En los novatos Domenico Trasorini Y Slayder Crescis Ambos con 47 puntos Pero mejor figuración Para Trasorini En la segunda competencia Valeria Locurseo Tercero El campeonato 2010 Luis de Andrade Y Jean-Pierre Mancini Escasamente 5 puntos Están separados 216 para Luis de Marcano En los novatos Domenico Trasorini Líder Con 265 tantos Luego Slayder Crescis Y Valeria Locurseo En una tercera plaza Hace 50 años Distribuidora Benemotos Trae una marca prometedora Yamaha Más de 250 distribuidores A nivel nacional Un centro de formación Y capacitación técnica Para Venezuela Y Latinoamérica En construcción Una nueva planta De ensamblaje De motocicletas Apoyando tradicionalmente Al deporte venezolano Yamaha Benemotos 50 años 50 años de trabajo Responsabilidad Y compromiso Por Venezuela Industrias Benoco Empresa venezolana Líder en la elaboración De productos derivados Del petróleo Cumple 50 años Pionera en desarrollos Tecnológicos Y en responsabilidad social Este sólido grupo industrial Atiende las necesidades Del país En las áreas De petroquímica Y lubricantes Llevando su calidad Más allá De nuestras fronteras Y todo Gracias a su gente Venezolanos Que diariamente se atreven Y creen que Cosmística Esfuerzo Orgullo Y trabajo en equipo Se hace y se progresa Trabajadores que saben Que si la empresa Está bien Ellos están mejor Industrias Benoco 50 años cumpliéndole A los venezolanos 50 años Yendo a más